Cometió grave error al sacar ese video No la perdonan y le dan madriza en redes sociales Y estamos hablando de la mismísima Margarita Zavala Que no sabemos que Spurias dijo Porque la verdad nadie le entendió Quiere verse tan inteligente como siempre Y le sale locantín Cometió grave error al sacar este video Margarita Zavala No la perdonan y le dan madriza en redes sociales ¿Qué dijo? No sé qué Spurias dijo Pero algo dijo Vamos a escucharla de nuevo A México Lo que es importante es el proceso Y la verdad ¿Quién les gana? Y creo que ahí vale la pena Ser candidata sí Pero por supuesto Estaría viendo que es lo mejor para México Lo que es importante es el proceso Y la verdad ¿Quién les gana? Y creo que ahí vale la pena Ser candidata sí Pero por supuesto Como digo una cosa Dijo otra Que Margarita Zavala Quiere cabezar el gobierno conservador En la ciudad De México Así están las cosas Pero lo más importante según ella Es el proceso Y saber quién gana Bueno al final no sé ni qué Spurias dijo Pero algo dijo Y es que luego de que va por México Se rejuntara O anunciara Que siempre sí regresan Pues Margarita Zavala La esposa de Felipe Calderón El Borolas Quiere ser candidata Al gobierno de la Ciudad de México En 2024 Generosidad Dice ella Y pues Esto aprovechando Aprovechando que la coalición Va por México Pues se vuelve a juntar Quiere la candidatura A la capital Y es que como se recordará Margarita Zavala Es de México Libre Una agrupación Que se formó junto Con su marido Cuando Terminaron con el PAN Así la política De derechas Lo manifestó Luego de que se anunciara Que el PAN Estaría a cargo Del proceso Para elegir a los candidatos A la presidencia Y la jefatura Del gobierno De la Ciudad de México Pues Quiso Sacar provecho Y sabemos que estos personajes No dan paso Sin guarache Y enseguida dijo Que a ella le gustaría Ser candidata Que lo importante Es el proceso Etcétera Etcétera ¿Quién no recuerda A esta mujer Y su cantinfliadas? Porque no es la primera vez Que lo hace Yo creo que primero Debería de aprender a leer Y a pronunciar bien Y dejar de tartamudear Antes de pensar En ser jefa de gobierno De la Ciudad de México O llegar Si acaso A la presidencia Claro que estos Son puros sueños guajiros Que nunca van a suceder Para estos personajes De la oposición Porque el pueblo Ya los conoce Y Margarita Zavala Debe todavía mucho Hasta por lo de ABC Que a nadie Se le olvida Vamos a ver esto Para todos ustedes Estamos en contra Y voy a empezar El Partido de Acción Nacional Va en contra Y voy a empezar Digamos que De la última parte Todos recibimos Una modificación Y un dictamen Pues me parece Que además Con corto tiempo Pero Que tiene Que parte Que hace unas reducciones Y unas ampliaciones Y bueno Para nosotros No estamos Ni de acuerdo Con todas las reducciones Ni con todas las ampliaciones Ofrece unas ampliaciones Y unas reducciones Pero para nosotros No estamos de acuerdo Ni con todas las ampliaciones Ni con todas las reducciones Así se las gasta La margarinflas Pero repito Nadie olvida Lo de ABC Así que esta mujer Jamás va a llegar Ni a la jefatura De gobierno De la Ciudad de México Ni a la presidencia Lo mismo Que la Lila Trillas Puros sueños guajinos Porque el pueblo Los detesta Y si no me creen No se acuerdan Cuando la corretearon Por lo mismo Por lo de ABC Vean ustedes No se acuerdan ¡A sponsors! ¡A sarita! ¡A suspirma! ¡A premisa! ¡A suspirma! ¡A suspirma! ¡Gracias! Sus lacayos gritando a todo pudor Margarita mientras le decían Asesina, asesina, lárgate, fuera Y ella con su risa de pendeja disimulando Porque lógicamente ante las cámaras Tendría que disimular que el pueblo la quiera Aquí es cuando se dan sus baños de pueblo Pero por eso no les gusta salir a las calles Porque saben que el pueblo los repudia Y los manda a chinear a su madre Sin embargo siempre tienen a lacayos Y a perros falderos cerca de ellos Para que callen a la gente Y no permitan que se acerque Ni les griten sus verdades Pero no es todo Esta mujer simplemente es un show humano Y aquí nos da el tuto de cómo Hacer una obra pública Después de que cínicamente se roban El erario público Te voy a explicar cómo hacer una carretera sin socavones Paso número uno No ves la obra pública Como un negocio personal o de tus amigos Paso número dos No seas corrupto Así de fácil No, pues sí, está muy fácil Ya saben cómo hacer una obra sin socavones Justo como hizo lo de la estela de luz Pero bueno Ya que ahorita se reúne de nuevo Menudo Ah, no, no es menudo Es el PRI, el PAN, el PRD Ahora es el reencuentro De estos personajes El Margarito Zavala No quiere dar paso Sin guarache Y resulta Que ella dice Que va a ir por la candidatura Ya sea la jefatura del gobierno De la Ciudad de México O por la presidencia Está tan pendeja Que cree que va A ganar Pero vamos a ver nuevamente Lo que dijo O lo que Spurias dijo Que digo No lo sabemos Pero traducido Según los derechangos Ella va a ser candidata Cometió grave error Al sacar este video No la perdona Y le da madrisa En redes sociales Burlándose De sus cantifleadas Y pues bueno amigos Muchas gracias Gracias por acompañarnos En este corte informativo Del canal De las benditas redes sociales Con su buen amigo Charlie Los invito a suscribirse al canal Activen la campanita Den en todas Para que les lleguen Las notificaciones Cada vez que transmitamos Y de igual manera Compartan y difundan los videos Para que esta información Llega a todo México Y se sigan ardiendo Los derechangos Claro que si Suscríbanse a los canales Compartan los videos Y nos vemos Hasta la próxima